Déjame que te des Cupra, este Formentor que tenemos en Rebel. El Cupra Formentor 1.4i Hybrid es la fusión perfecta entre el rendimiento deportivo y la eficiencia energética de los subcompactos. A primera vista te deja sin palabras con su diseño dinámico y agresivo. Sus líneas y la parrilla frontal crean una apariencia robusta y atlética, mientras que las llantas de lación y los detalles en cobre resaltan su carácter deportivo. Además, la iluminación LED full esculpida agrega un toque moderno y elegante. El interior del Formentor combina tecnología y lujo. Los asientos deportivos y el volante multifunción ofrecen una conducción ergonómica, mientras que la pantalla táctil de 12 pulgadas proporciona acceso intuitivo a las funciones multimedia. Los detalles en fibra de carbono y los acabados de alta calidad refuerzan esa sensación de exclusividad. El aspecto híbrido del Cupra Formentor no solo se traduce en rendimiento, sino también en eficiencia. Tiene modos de conducción seleccionables y una autonomía eléctrica de 50 kilómetros. Este modelo te permite disfrutar de la potencia cuando quieres y la eficiencia cuando es necesario. Por todo esto que te hemos contado, el Cupra Formentor 1.4 Hybrid es la elección perfecta. No dudes más y atríbete a vivir la experiencia Cupra de la mano de Rebel.